de Perú, puede ser igual que sea. A ver. Entonces, cualquier persona de la región podría participar como speaker en la comunidad. Entonces, están invitados a que formen parte de ella. Están totalmente invitados para formar parte activa del equipo de speakers de la comunidad y poder hablar de varios temas. No solamente podemos hablar de los temas que estamos participando como chatbot. Hay muchos temas en UBPAD. Está el tema de Automation Hub. Está el tema de chatbot que va a hablar Brian. Puede ser el Task Capture, por ejemplo, para generar los procesos de negocio. Que es siempre el famoso gap que existe para generar el famoso PDD en la documentación de los procesos. Hay herramientas más herramientas que se pueden ver. Entonces, están invitados a que puedan participar y compartir sus experiencias. No solamente desde el lado de la tecnología como desarrollo o configuración, sino también están invitados a que quieren compartir su experiencia desde las empresas sobre cómo ha beneficiado la automatización. Y esa experiencia es rica para nosotros porque al final todos aprendemos en la comunidad. Entonces, el equipo el día de hoy está conformado por quien les habla. Yo soy como el Charter Lead. Veo, tengo Automation Manager en una organización. Está Brian, que es Charter Member y es un Technical Lead. Y Christian, que es un RPA Developer y también es un Charter Member. Entonces, lo hacemos con todo el gusto de poder compartir conocimiento y que ustedes también puedan aportar y reincrasarnos todos juntos como comunidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre UIPAD Chatbot, ¿no? Quien nos expone y dejo mucho de la posta es a Brian, ¿no? Él es parte del equipo. ¿No? A grande rango, para dar una introducción, vamos a hablar del tema de Chatbot, ¿no? Algo muy sencillo que está a través de un desde un front, ¿no? Que cualquier canal o mensaje, en este caso es un ejemplo con Druid. Vamos a ver el ejemplo y la demo que Brian nos va a mostrar, ¿no? Pero lo interesante es que yo puedo desplegar en diferentes tipos de canales esta experiencia e integrarlo con toda la experiencia por detrás, que pueda haber un NLP montado, ¿no? Y todo el tema que se integra con UIPAD de manera más sencilla en el despliegue, ¿no? Una arquitectura para mostrar esto básicamente es un usuario que puede comunicarse a cualquier canal, no es que desarrolle para cada aplicación, ¿no? Y que esto a través de un motor que maneja la conversación en el RAM, en este caso un ejemplo, porque lo vamos a hacer con Dialflow, ¿no? A través del almacenamiento de los intents y las response, uno va emitiendo esa respuesta y finalmente se conecta con el conector del bot a través del orquestador de cloud que tiene de UIPAD, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos, digamos, la arquitectura por detrás. Y yo, este, ya le doy la conversación en este caso a Brian, ¿no? Gracias, Brian, por tu tiempo. Ahí se puede compartir y Brian inicia a compartir. Ok, a ver, me permiten... A ver, a ver... Compartir, aquí está. Ya. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, me comentan ahí, por favor. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Correcto, gracias. Gracias. A ver, para comentarles un poco sobre este circuito que vamos a tener con respecto a Chatbot. Como bien lo dijo Arturo, vamos a trabajar con Dialogflow. Vamos a utilizar un... Se puede decir un conector entre lo que viene a ser el orquestador y el robot que vamos a crear con el Dialogflow. Y justamente para eso tenemos el chatbot.gpad.com, ¿no? Por ejemplo, este es el Dialogflow. Es gratuito. Lo pueden utilizar. Pueden crear su cuenta. No hay ningún costo adicional ahí al momento que crean su cuenta. Y lo que hacen es, obviamente, van a tener que crear aquí un entorno, un agente que vendría a ser la creación del chat. ¿No? Voy a minimizar esto. Además, tenemos, como les comentaba, aquí vamos a hacer todo la creación del chatbot. Y aquí en el chatbot.gpad.com vamos a hacer ese match, esa conexión entre el Dialogflow que estamos creando, que es nuestro chatbot, con, en este caso, con nuestro orquestador. Y, obviamente, el orquestador lo que tendría que hacer es lanzar la ejecución del robot. En este caso, el robot que estoy utilizando vendría a ser este chatbot ACME. Y, también, este es el robot que vamos a utilizar para este caso. Les voy a explicar brevemente, y, bueno, mejor dicho, qué es lo que tenemos aquí como desarrollo. Hacerlo en vivo es un poco, digamos, nos tomaría mucho tiempo. Por eso es que vamos a explicar paso a paso cómo es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar primero con el chatbot. Y lo que vamos a hacer aquí es, antes de iniciar esto, creo que sería conveniente explicar un poco qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser el ejercicio. Vamos a abrir el Explorer. y vamos a entrar a la página del ACME. ¿Por qué utilizamos la página del ACME? Pues porque es, UIPAD es el entorno que te da para poder trabajar, para poder construir, para poder utilizar actividades y podamos practicar allí. Entonces, vamos a poner la cuenta que tengo allí para poder trabajar, para poder entrar. y aquí lo que vamos a hacer es que imaginemos que un usuario o un cliente en este caso llama, o sea, a un call center, por ejemplo, y le dice ok, yo necesito la información de un cliente que vendría a ser y por lo tanto yo te voy a enviar este valor, en este caso vendría a ser un WID, yo te voy a enviar este valor y lo que necesito es que tú me envíes su información que vendría a ser en este caso su ID, su nombre y su país. ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que el chatbot en este caso va a enviar por medio de la conversación entre la persona y el chatbot va a enviar al robot justamente ese input que vendría a ser un WID lo que va a hacer en este caso cuando se activa el robot lo que va a hacer es abrir esta página del ACME va a entrar a esta página y va a buscar si es que en las páginas encuentra ese valor ese WID ¿No? Entonces, si lo encuentra lo que va a hacer es ok, ya encontré cuál es ese registro que existe en esta página como dato y lo que voy a hacer ahora es entrar a a sus detalles para poder así capturar su WID su nombre y su país y eso es lo que voy a devolver al chatbot como respuesta en base a la solicitud ¿No? Ojo que esta actividad que vamos a ver es básica pero lo que queremos dar a conocer aquí es justamente la potencialidad la conexión entre un chatbot y el WID para que cosas mucho mayores para que lo puedan explotar en base a la creatividad de uno y a la necesidad que realmente existe ¿No? entonces aquí lo que vamos a ver justamente son los pasos que vamos a realizar y para que ustedes puedan ver para que ustedes lo puedan practicar y obviamente explotar en base al conocimiento que vayan obteniendo ¿No? Bien dicho esto este es el UIPAD estudio y en el UIPAD estudio lo que vamos a encontrar es que vamos a hacer la lógica le explico un poco sobre esto vamos a tener aquí vamos a revisar un poco aquí estamos en la inicialización del vamos a trabajar con Refrainwork ojo ahí ¿No? a ver quizás lo que no están un poquito familiarizados me van a disculpar un poco pero voy a hablar un poco con respecto al Refrainwork y también a desintualmente qué son las actividades que hemos creado cuáles son las tareas que hemos hecho para poder crear esto ¿No? Brevemente el Refrainwork tiene secciones de inicialización donde captura ciertas informaciones para todo el proyecto parámetros etcétera en esta parte lo que hace es por medio de transacciones comienza a distribuirlo al proceso ¿No? y el proceso comienza a hacer la tarea donde está el core de todo el proyecto o de todo el proceso si es que hay más data por procesar justamente el que va a enviar la data es el TransactionData y si es que no hubiese ya más data por procesar lo que va a pasar es que lo va a enviar al EnProcess y finalizaría el robot en este caso ¿No? Entonces dicho esto vamos a la inicialización vamos a ver qué hemos agregado aquí en este caso como paso inicial es abrir el login ¿No? Lo que vamos a hacer en este caso es ¿Ok? Cuando el chatbot envíe este código de consulta para validar para buscarlo aquí en el en el UiPad el UiPad lo que va a hacer es el robot lo que va a hacer es abrir esta página va a loggearse y justamente esa parte de aquí esa parte de loggeo está aquí ¿No? Varias veces ya lo hemos visto esto la verdad este ejercicio lo hemos visto también en el anterior video de cómo loggearnos disculpen en el anterior evento en el evento de lanzamiento hicimos este ejercicio también cómo loggearnos y todo así que les muestro un poco de qué se trata aquí está esta es la forma utilizamos clic utilizamos para poder ingresar ahí la información el Type Security también para poder ingresar el password damos clic a los botones que deben ser el login y validamos que haya sido correctamente el inicio de sesión ¿No? En resumen lo que se hizo acá es simplemente que el robot va a ingresar el usuario que vendría a ser el correo va a ingresar el password que tiene almacenado en este caso estamos trabajando con el orquestador si lo vemos de esta forma el orquestador aquí lo tenemos y tenemos assets que justamente están integrados con el UIPAC estos assets son como variables pero están almacenadas en el orquestador y desde ahí se pueden tomar por ejemplo hay variables de tipo string de tipo entero de tipo booleano y también hay de tipo de tipo credencial estos de tipo credencial son muy importantes porque no lo tenemos almacenado en un Excel no lo tenemos almacenado en un TXT que muchas veces el desarrollo tiende a irse por ahí pero lo recomendable es que si estamos trabajando con el orquestador pues justamente las credenciales estén en el baúl aquí en el orquestador de manera encriptada de manera segura y es por eso que se crean assets de tipo credencial en este caso nuestro set de tipo credencial está vamos a mover esto un poco está con este nombre System 1 Credential y este System 1 Credential ¿qué tiene? pues justamente tiene el usuario que vendría a ser el correo electrónico y tiene el password obviamente aquí no te muestra el password porque lo tiene de manera segura ni siquiera aparece los asteriscos clásicos sino que ya lo tiene almacenado y no se puede ahí visualizar fácilmente entonces dicho esto esta es la primera parte que hemos hecho en nuestro en el desarrollo lo que después hace es dar clic en el botón login y valida que esta esta parte de aquí que es el dashboard exista si existe esta pantalla de aquí entonces significa que se hizo un correcto inicio de sesión dicho esto el siguiente paso aquí que podemos ver que podemos ver en este desarrollo es que vamos a cerrar esto de aquí se ingresa al botón de word item que lo que va a hacer aquí solamente es dar clic en este botón de word item retrocedemos nuevamente esta parte de aquí solamente el robot hace dar clic al botón word item y que hasta aquí que se hizo que como es la parte de inicialización lo que hace el robot es ok yo lo dejo en este punto lo dejo en este lado aquí en este justamente en este punto de la pantalla para poder hacer mis validaciones para poder continuar para poder en el proceso ya comenzar a hacer todos los requerimientos todas las tareas que necesito para poder enviarlo a mi chat entonces dicho esto vamos a cerrar y lo que después sucede aquí es que a ver vamos a minimizar esto y después lo que sucede es que vamos a ir a nuestro a nuestro transaction data en este transaction data lo que vamos a hacer es simplemente validar si es que hubo si es que hay páginas digamos por ejemplo si me mandan un código que no existe en estas en estas páginas aquí pues entonces tengo que validar de que ya no haya páginas por revisar y a la vez y a la vez mandar al chatbot que hay un error que no existe los datos que estoy buscando por ejemplo no existe el what it ingresado y si existe entonces le envío el resultado que he capturado bien esta es la parte del transaction data vamos al proceso y en el proceso si vamos a encontrar justamente toda la lógica que tenemos ¿cuál es la lógica? como les comentaba es ir a la página obviamente validado que existe esta página lo que hacemos es capturar que capturamos pues justamente toda esta tabla toda esta esta tabla de la web y comenzamos a hacer una validación ¿no? si es que existe el código que me ha enviado ahorita lo vamos a ver exactamente esta variable si existe lo que va a hacer es ir a los detalles ¿no? vamos a su detalle por medio de un navigate 2 que es lo que hace el navigate solamente obtiene o bueno mejor dicho tiene esta url y le suma el valor del wii si nosotros damos clic aquí nos vamos a dar cuenta de que esta url solamente se le agrega al final este valor último ¿no? este valor del wii podemos ahí buscar ver y ahí está ¿no? entonces esta es la forma digamos más rápida y quizás en vez de darle clic podemos hacer también de esta forma y este navigate justamente nos va a llevar a esta página de aquí ya estando en esta página vamos a regresar ya estando en esta página lo que vamos a hacer es extraer los datos o la información ¿no? tenemos esta información que lo capturamos aquí está estamos capturando toda esta información de aquí y vamos a comenzar a tratar esta información porque es un stream ¿cómo lo tratamos? esto también ya lo hemos visto en anteriores oportunidades también lo hemos visto también en los cursos del assignment 1 de UIPAD y esta es la forma de poder capturarlo ¿no? hay varias formas esta es una de ellas entonces así comenzamos a capturar uno por uno el el client ID el 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 name y el client country ¿no? entonces aquí tenemos el ID el nombre y el país capturado esta información lo que va a hacer es devolvernos devolver esta esta data al al chat ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a hacer esto posible? por ejemplo ¿cómo nos va a enviar la información? ¿cómo lo va a capturar este robot? ¿cómo le va a enviar la información? ¿cuál va a ser nuestro input? ¿cuál va a ser nuestro output? pues este proyecto general aquí antes de irnos a cada digamos a cada sección en todo este proyecto global tenemos variables o argumentos mejor dicho tenemos argumentos de entrada y salida que justamente lo vamos a ver aquí este proyecto solamente tiene un argumento de entrada para el proyecto no estamos hablando de este argumentos de los digamos de los subprocesos o subproyectos que hemos creado aquí ¿no? por ejemplo este de aquí tiene sus propios argumentos pero si lo vamos si vamos a todo a todo el proyecto si vamos a todo el proyecto solamente tenemos tres entradas este de aquí es el cuando es por default cuando tú creas el reframeword se crea automáticamente así que eso no lo vamos a utilizar tenemos el in código item que ese sí lo vamos a utilizar porque esta variable que está disculpen este argumento que está aquí es el que va a almacenar y va a capturar de nuestro chat ¿no? entonces el chatbot cuando ingresemos el código cuando ingresemos ese w este aquí este w id vamos a guardarlo de paso para tenerlo a la mano aquí está cuando ingresemos esto en el chatbot lo que va a hacer justamente el robot es por medio de este argumento va a capturar allí este valor y va a utilizarlo en todo el proyecto porque va a necesitar hacer la consulta va a necesitar validar si es que existe aquí ¿no? y luego cuando sí lo podamos y si exista ese código ese w id lo que nos va a devolver el robot va a hacer en este argumento de salida ¿no? entonces tenemos nuestro w id que nos va a enviar el chatbot en esta variable y tenemos nuestro argumento de salida que es la data que ha encontrado el robot en la página del ACME y que lo vamos a devolver al chat ¿no? dicho esto esto es obviamente un resumen del robot sé que algunos no han podido ver un poco de reframework sé que algunos quizás ya tienen mucha más experiencia en reframework esto solamente es un mapeo de qué trata digamos de lo que qué está haciendo el robot para que ustedes puedan tenerlo en cuenta al momento de ya pasar al tema de chatbot y cuando se ejecuten sepan qué es lo que está haciendo lo que digamos también estoy mostrándoles cómo interactúa algunas actividades por ejemplo el orquestador con el vpad studio ¿no? entonces ciertos puntos quería mencionarlo y precisarlo aquí para que lo tengamos en cuenta entonces ya tenemos nuestro robot listo ya tenemos qué es lo que hace qué es lo que va a recibir qué es lo que va a mandar entonces ahora sí pasamos al dialog flow entonces aquí en este dialog flow lo que vamos a poder hacer es podemos crear nuestro este nuestro agente que vendría a ser este de aquí y cuando creamos ese agente lo que vamos a hacer es que vamos a crear unos permíteme un momento ahí está aquí lo que vamos a hacer esta sección de intentos va a ser la sección que nos va a permitir hacer nuestro hilo de conversación correcto por ejemplo lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tema de chatbot es que cuando nosotros conversamos como personas siempre hay un hilo de la conversación siempre hay un tema por ejemplo en este caso si nosotros vamos a hablar de capturar un código ítem pues justamente el hilo de la conversación tiene que ser en base a eso no podemos mezclar una conversación de digamos consulta de WID con ingresar datos de WID algo así o sea la conversación tiene un inicio y un fin y posteriormente se tendría que hacer otro tipo de digamos de línea de conversación para hacer otra actividad si es que queremos hacer vamos a entender un poco más de lo que les estoy comentando ya aquí entonces nosotros vamos a tener este de aquí estos dos primeros estos dos digamos estos dos intentos por default vamos a abrir el primero aquí está y lo que vamos a ver aquí antes de poder revisar otros otros detalles de este default welcome aquí es que nos da este dialog flow ya nos da ciertos parámetros que utiliza por default no en este caso estos y también se tienen ciertos datos donde cómo va a responder por ejemplo esto es nuestra frase que nosotros escribimos aquí vamos a poner por ejemplo una de ellas que es hola no y aquí en esta sección vemos que podemos testear nuestro chat en esta parte entonces si yo pongo hola este me va a responder de la forma que está escrita en esta parte de acá entonces lo que estamos viendo si es que yo pongo aquí por ejemplo hola segundo evento de UIPAT Perú entonces si yo si yo guardo esto de aquí ahora el chatbot va a tener dos formas distintas de responder el primero es con hola bienvenidos que está aquí arriba y el otro es hola segundo evento UIPAT Perú si vamos a testear esto de aquí por ejemplo pongo hola y ahora no me responde el primero sino me responde el segundo y si yo vuelvo a escribir la misma digamos el mismo saludo el chatbot lo que va a tener es dos formas de poder responder y en este caso me responde de la siguiente forma entonces aquí podemos nosotros mapear varias cosas varios escenarios varios textos que queremos que aparezcan o queremos que respondan hay que tener aquí un juego de datos se podría decir para poder saber cómo quieren responder qué es lo que quieres mostrar cómo las personas te pueden responder también entonces es eso ahora en la parte de aquí estas son las frases que sí tenemos que tener en cuenta porque debemos como que enmarcar el universo de frases el universo de respuestas que un momento por favor el elemento bueno las frases que deben estar en nuestro conjunto de datos por ejemplo si yo escribo algo que no está aquí en este conjunto de datos por ejemplo aquí tengo hola saludos chau chau si yo pongo qué tal por ejemplo así qué tal me va a responder el chatbot como una duda decir oye no entiendo lo que me estás diciendo entonces si ahora yo lo agrego eso por ejemplo le pongo así qué tal lo agrego lo guardo tenemos que guardar antes ahí está y ahora sí pongo qué tal a ver un momento vamos a guardar una vez más a ver ahora sí no entonces ahora sí tiene en su baúl en su conjunto en su universo de datos tiene ese detalle y sabe qué responder entonces hay que tener en cuenta ojo ahí a toda la audiencia de que esto debe ser obviamente un juego de datos que ustedes tienen que tener mapeados para poder así tener más certeza al momento que el chatbot interprete las frases entonces este es un primer saludo esta es una primera comunicación con el chatbot en nuestro caso vamos a poner que apenas nosotros saludemos nos dé la respuesta que es esto hola bienvenidos a Uypad Perú ingresar un código WordItem de tipo W5 para comenzar con la búsqueda eso va a ser la respuesta a nuestro primer saludo cuando nos responda yo tengo que hacer aquí armar un hilo de conversación ¿cómo lo armo? pues justamente en este contexto esta parte de aquí es lo que nos va a ayudar a unir esta primera parte este primer intento con el segundo intento que vamos a crear ¿no? porque en el segundo intento lo que queremos hacer ahora es que nosotros ya ingresemos como cliente o como que estamos ahí interactuando con el chatbot que ingrese el código WordItem que ha solicitado o que el chatbot ha solicitado en este momento ¿no? entonces para eso yo le creo aquí un contexto que en este caso es obtener código ítem solamente es poner aquí obtener código ítem y doy enter y ya se crea automáticamente entonces creo esta salida y esta salida vendría a ser en nuestro próximo intento que vamos a crear vendría a ser nuestro en este caso nuestro input para la conversación ¿ok? entonces vamos a salir de aquí vamos al segundo intento y en este caso yo lo he renombrado como capturar código ítem y ahora sí este se puede decir este índice este esta llave de la conversación anterior viene a ser mi input aquí lo que vamos a hacer es trabajar con lo mismo por ejemplo vamos a eliminar esto de aquí y digamos que yo puedo responder es tal respuesta ¿no? es el código tal por ejemplo vamos a trabajar con este código que lo tenemos guardado acá entonces yo también puedo poner aquí mi código es acá está y le doy enter ¿no? entonces aquí me muestran ciertos valores que el robot va encontrando pero lo que me importa es que este de aquí sea de tipo numérico entonces lo cierro disculpen en este caso lo voy a eliminar esta parte de aquí y me quedo únicamente con eso entonces así voy armando todo mi contexto todas mis frases que yo como digamos como el que estoy interactuando con el chatbot puedo escribir ¿no? aquí hay que obviamente crear un conjunto un universo de datos dicho esto lo que tenemos que tener en cuenta hasta aquí es que como parámetro que voy a enviarle al UiPad al robot voy a utilizar aquí justamente este código este tipo este nombre del argumento lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí entonces lo pego con control V solamente y ya tengo esta parte capturada por el chat el chatbot y lo voy a poder utilizar ¿dónde? aquí por ejemplo ¿no? aquí yo le pongo el código WordItem de tipo WI5 ingresado es y como lo llamo a esta forma de capturar lo que estoy ingresando en este caso este valor lo voy a llamar con un dólar al inicio ¿no? pongo dólar y le pongo el nombre del parámetro del nombre del parámetro que es este vamos a hacer un ejemplo vamos a guardar esto de aquí ¿no? y yo voy a poner en este caso tengo que comenzar con el hilo de la conversación que en este caso es un hola ¿no? ahí está hola bienvenido que ya lo vimos anteriormente y voy a poner es por ejemplo y ahí lo pongo y me devuelve justamente el valor que acabo de ingresar ¿no? este valor que acabo de ingresar ahora esto lo podemos ahora mejor dicho el siguiente paso es ok yo voy a enviarle ese valor que lo voy a capturar pero ahora necesito que me muestre los datos que el robot me va a mandar y como creo esa forma esa 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 descripción con justamente con estos símbolos de mayor y menor lo pongo estos símbolos y dentro pongo la variable de salida de mi de mi yuipad ¿no? ok entonces vamos avanzando ya para terminar estamos por terminar lo que vamos a hacer aquí es ya teniendo esto como ya nos ha respondido si se dan cuenta aquí en este test solamente nos muestra de esta forma pero ya en la parte de la conexión vamos a ver eso vamos a ver de que cuando trabajemos con el chatbot esto sí nos va a mostrar la data entonces ya tenemos nuestro vídeo de conversación ya tenemos toda nuestra conversación aquí finalizaría aquí nos estaría devolviendo los datos y ahora sí vamos a nuestro chatbot en este chatbot nosotros podemos crear un nuevo un nuevo nombre de conexión por ejemplo podemos ponerle segundo evento Perú ahí está lo guardamos y aquí y aquí nos va a aparecer esto de aquí la conexión que yo tengo que crear para el diálogo y la conexión que yo tengo que crear del orquestador por ejemplo si yo voy a conexión aquí me dicen cómo lo puedo ubicar ¿no? tengo que irme a este a las configuraciones de en este caso de este diálogo por ejemplo de este agente que está aquí aquí está ¿no? aquí tenemos ciertos datos que nos pide justamente este chatbot aquí también te indica cómo capturar el siguiente y la llave también que necesitan ¿no? entonces todos estos pasos ustedes tienen que configurarlo que no es nada difícil y también para el orquestador esto simplemente es ir a en este caso los servicios y ver justamente el código del API que nos muestra el orquestador también llenar 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 porque ahí te muestra toda esta información y estaría configurado esta parte entonces si yo voy a lo que ya tenemos hecho ya estaría configurado esta primera parte como lo vimos y tenemos que mapear aquí tenemos que mapear el proyecto que estamos utilizando en este caso vendría a ser chatbot ACME bueno el nombre en este caso que hemos creado para el proceso ok entonces también ya tenemos aquí justamente el incodigo item que ya lo ha se puede decir obtenido esto automáticamente porque sabe que es lo que le vamos a enviar por el dialogflow y ya con esto podemos recién lanzarlo entonces vamos a ver aquí en este chatbot podemos editar ciertas cosas por ejemplo el nombre que aparecería arriba y el primera interacción cómo te va a responder en este caso lo hemos puesto de esta forma vamos a hacer el ejemplo rápidamente ya para terminar aquí está solamente damos en esta parte damos prueba o test y aquí vamos a hacer la primera bueno en este caso vamos a hacer el ejemplo aquí tenemos nuestro nombre nos ha respondido y yo le voy a le voy a escribir me va a decir hola bienvenido y necesitamos aquí bueno me dice que me piden un word item de tipo W5 en este caso yo voy a poner este que acabamos de obtener para hacer un poco más rápido el desarrollo de este ejercicio y voy a poner es tal no es este código entonces aquí vamos a antes de eso a cerrar esto de acá y aquí ya vemos de que en primer lugar el orquestador ya ejecutó el robot ese es un mensaje solamente entonces lo que va a hacer ahora es abrir en este caso el ACME la página va a ingresar al login va a ingresar el password va a hacer el inicio de sesión y va a ubicar si es que en esta ventana si encuentra el dato ya lo obtuvo ya lo capturó los datos y ahora es lo que nos va a devolver ahí está esperemos unos unos cuantos segundos más y ya tendríamos aquí la respuesta como les dije esto es algo básico que se ha creado para ver justamente la interacción entre el dialog flow o podría ser también druid con el vpad y aquí está entonces les doy pase a Arturo para que continúe muchas gracias gracias ahí si tienen alguna duda igual pueden escribir listo entonces se va a compartir la presentación entonces gracias Ryan por por la ponencia entonces en este momento nos va a acompañar Vinicius García que es el pre-sale consultant para UIPAC usted ve la presentación no si podemos ver listo entonces listo Vinicius que muchas gracias Arturo muy buenas tardes o buenas noches a todos mi nombre es Vinicius García ingeniero de preventas de UIPath y bueno me gustaría empezar esta presentación acerca de bots asistidos con algunos conceptos básicos que de hecho creo que si no todos casi todos ya conocen pero solo para confirmar ¿cuál es entonces la diferencia entre una automatización asistida un attended robot y la automatización desatendida los unattended robots bueno los atendidos funcionan trabajan en conjunto con ustedes instalados en su propio computador en su propio podría ser su laptop por ejemplo a donde usted trabaja tiene un bot instalado ahí esta automatización va a trabajar bajo su supervisión en conjunto con usted para automatizar sus tareas diarias entonces te ayuda con su trabajo diario instalado desde su computador las automatizaciones desatendidas trabajan de forma independiente allá en un servidor muchas veces incluso en la nube usted no lo ve usted muchas veces ni sabe que existe pero él está allá trabajando haciendo todo su trabajo del inicio al final 100% automático en algunas ocasiones usted puede programar para cuando el bot encuentra una excepción enviar este trabajo para una cola de trabajo especial para que entonces una persona haga esa excepción haga este trabajo que la automatización no puede hacer por alguna manera pero básicamente estos son como los dos mundos de automatización que existen cuando se habla de la plataforma UAPath la próxima lámina por favor ok muchas gracias y bueno ya que existen los bots atendidos y los bots desatendidos también es posible tener escenarios de automatización híbrida en que parte de un proceso es hecho por un bot atendido en su computador una otra parte del proceso siendo realizado por una máquina una otra máquina un servidor a través de un bot desatendido hay la parte es posible también tener contingencias manuales que es el escenario que yo había comentado en la lámina anterior en que yo tenga un proceso totalmente realizado por bots desatendidos pero con algunas excepciones algunos casos especiales hacen que la automatización envía estas solicitudes para una cola para una cola manual pero el punto central lo que me gustaría comentar acá en este evento es que ustedes como desarrolladores o mismo analistas de negocio al momento de diseñar y desarrollar sus automatizaciones necesitan comprender que el tipo de utilización de estas automatizaciones es distinta vamos a salir un poquito de este mundo de RPA hablemos de desarrollo de software en general es distinto yo desarrollar una automatización para Windows un computador en que el usuario va a tener mouse va a tener teclado va a tener pantallas de 15 20 24 pulgadas a cuando yo estoy desarrollando una aplicación móvil para Android para iOS en que las pantallas son mucho más pequeñas 5 6 pulgadas ya no va a utilizar mouse con el celular es todo touch screen entonces la forma como uno desarrolla las aplicaciones es distinta la forma como como diseña la aplicación es distinta y lo mismo pasa cuando nosotros estamos hablando de RPA no es básicamente eso de que ok el atendido funciona en la máquina de la persona el desatendido funciona en un servidor pero ok si es un servidor entonces si es desatendido entonces yo tengo que programar mi automatización de una manera que ella sea inteligente para empezar el proceso y terminarlo de forma 100% automática yo no puedo por ejemplo agregar un message box en el medio de la automatización desatendida porque si es desatendido nadie va a estar allá en el servidor para ver este message box el proceso quedará ya pegado entonces la automatización tiene que empezar la transacción si encuentra algún error o algún problema la automatización desatendida tiene que tener esa inteligencia de poder intentar nuevamente una vez dos veces tres veces si no logra ok entonces salta esa transacción envía un correo de error quizás y sigue para la próxima no debe quedar pegado esperando una respuesta manual entonces ese es el concepto de automatización desatendida cuando hablamos de atendida por otro lado ya que está ya que está en la máquina local está con el usuario ustedes podrían incluso crear formularios crear pop-ups crear mensajes que van a aparecer para el usuario e incluso quizás preguntar cosas al usuario pedir informaciones preguntar la opinión del usuario y ahí seguir por caminos distintos de la automatización entonces esa sería como ese sería como el mensaje que me gustaría comentar en esta presentación de hoy yo voy a empezar a compartir la pantalla en este momento para darles algunos ejemplos de lo que se puede hacer entonces con el mundo atendido muchas gracias creo que en este momento se llega en mi pantalla acá tengo el estudio ya en la versión 20.10 la versión más nueva de la plataforma de desarrollo de UiPath acá yo tengo una automatización súper sencilla de demo la creé justo para el día de hoy antes voy a ejecutarla después les explico cómo funciona apreté el play acá yo puse un pequeño pop-up un mensaje llamado call-out que está apuntando hacia mi UiPath Assistant que es la plataforma de automatización atendida de UiPath yo escribí este mensaje hola Vinicius esta automatización tiene la función de ayudarlo a enviar un correo electrónico rápidamente entonces es un mensaje que yo hice para el usuario para el usuario poder leer y este pop-up que se llama call-out después les muestro cómo hacer uno puede apuntar hacia cualquier tipo de componente hacia cualquier control de la pantalla yo podría de hecho dejar la automatización allá dormida en ejecución de background solo esperando por algún elemento algún botón alguna cosa aparecer en la pantalla y cuando esta cosa cuando este elemento aparece cuando está visible lanza entonces esta notificación que incluso podría preguntar oye quiere correr esta automatización o la automatización X si o no y ahí con un botoncito para que la persona empiece una automatización por ejemplo entonces esta es la función de call-out si yo aprieto ok él me va a presentar un formulario para envío de correo electrónico entonces imagina que yo quería una automatización para envío de correo electrónico ok entonces tengo acá un formulario donde el usuario podría llenar el correo la dirección de la persona para quien quiere enviar el mensaje título el texto y quizás incluso de juntar algún archivo y al apertar el botón enviar el mensaje sería enviado entonces yo presenté esta pantalla para el usuario para recibir inputs para recibir información parámetros para poder trabajar entonces con una automatización voy a detener esta ejecución un momentito solo para mostrarles el código acá está entonces la primera función el callout como se llama solo buscar acá por esta opción callout es parte de este paquete yoipath.core.activities.calloutscope si ustedes tienen el pacote core actualizado ya van a tener listo para trabajar no van a tener que instalar nada adicional cómo funciona es básicamente una actividad llamada callout scope en que ustedes van a apuntar qué elemento para qué elemento el callout va a apuntar en mi ejemplo está apuntando para acá para esta palabra acá inicio por eso que el baloncito estaba más o menos acá en esta altura estaba apuntando para inicio y ustedes pueden diseñar cómo será presentada esta esta opción para el usuario entonces acá está hola Vinicius con el texto y está acá la información que agregué abajo esta automatización tiene la función de ayudarle a enviar un correo electrónico rápidamente y ahí ustedes pueden diseñar cómo quieren este este callout tenemos espacio para texto tenemos checkboxes tenemos cajas de selección botones radio buttons drop down list básicamente todo lo que uno espera de un formulario se puede incluso agregar links urls date time pickers para agregar los calentarios para que una persona pueda seleccionar esto acá el botón para la visualización ver cómo queda cambiar colores y todo esto también tengo esta opción de formularios que en la demo anterior sería para la pantalla donde el usuario ingresa las informaciones del correo electrónico entonces yo puedo diseñar a mi manera imagina entonces que estoy haciendo la aplicación para una compañía para una empresa yo podría poner los colores de la compañía podría agregar el logo de la compañía acá porque puede agregar imágenes también tener todo este formulario creado y presentar para el usuario todo eso entonces ese es el tipo de cosas que ustedes nunca harían para una automatización desatendida porque es para funcionar solo de forma automática pero cuando estamos hablando de automatización atendida como está en ejecución desde el computador del usuario ustedes pueden crear entonces esas interfaces como formularios y callouts para poder presentar para el usuario ahora algunos ejemplos de utilización de todo eso porque acá yo enfoqué más en las actividades mostrar cuáles son cómo se utiliza pero algunos ejemplos yo como empleado de UiPath yo tengo acceso a algunas automatizaciones de uso interno porque sí sería muy interesante yo trabajando en UiPath no utilizar automatizaciones UiPath en mis tareas diarias entonces sí yo también uso UiPath y yo tengo una automatización atendida acá que se llama Demobot ella me ayuda cuando tengo que hacer demostraciones para los clientes para mostrar cómo funciona la plataforma UiPath cómo funcionan las automatizaciones y yo utilizo un formulario para eso entonces acá yo empecé esta automatización el Demobot y ahí me sale este formulario para que yo usuario seleccione qué demostración quiero hacer para el cliente entonces por ejemplo yo quiero ejecutar la demo de RPA Challenge yo aprieto este botón y ahí él va a lanzar una otra automatización llamada RPA Challenge no sé si ustedes conocen cuál es la automatización del RPA Challenge pero es básicamente una automatización que ingresa a un sitio de ejemplo nuestro llamado RPA Challenge que tiene un archivo Excel con 70 campos de información y él llena estas informaciones en la pantalla de una manera súper rápida de hecho voy a ejecutar ahora para mostrarles cómo sería entonces él va a lanzar el navegador de Internet para este caso sería el Internet Explorer y pregunta qué velocidad quiero entonces otro formulario aquí yo voy a marcar acá que quiero la superhumana en este momento él abre el archivo Excel y ya empieza a ingresar cada una de las 70 informaciones en sus campos y lo hizo acá en menos de 5 segundos los 70 campos de información listo si aprieto que terminé ya regresa entonces al formulario inicial con todas mis otras opciones de demo entonces ese es un ejemplo de utilización de hecho interna utilización interna para nosotros los empleados de Iopath poder presentar a nuestros clientes tengo un otro ejemplo acá ese es un video yo no tengo acá el flujo el workflow real pero mira qué interesante es la utilización de todos esos recursos de formularios de automatización atendida en un escenario de un centro de contactos imagina un call center entonces usted llama al call center el cliente va a ver esto en su pantalla sería como el sistema de la gente en este formulario creado a través de la automatización atendida salen instrucciones para la gente como oye acuérdese de siempre sonreír bueno eso no si estás como en el teléfono en quien no te puede ver pero si estás como frente al cliente entonces ya tiene una frase acá como siempre sea no sé muy amigable con su cliente por ejemplo algo para que se acuerde acá un script un texto informativo como lo que la persona tiene que hablar en el teléfono como hola como puede ayudarte pásame su número de póliza por favor y ahí la gente pregunta este número de póliza ingresa acá entonces el cliente dice ah es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok el agente ingresa esa información aprieta un botón para buscar los detalles entonces de esa póliza y ahí la automatización atendida entonces que tendrá el trabajo de buscar esta información en el sistema entonces ya no será más el agente que tiene que ingresar a la página del sistema y buscar su información sino que desde este formulario la automatización atendida ya busca toda esta información para el usuario entonces ya tiene acá el first name el nombre es Mary apellido Smith data de fecha de nacimiento acá 11 de octubre de 1985 ahí yo podría confirmar como hoy confirma tu nombre por favor ahí ella va a decir su nombre confirma tu apellido confirma tu fecha si no está bien el usuario podría entonces apretar como no no está bien no encontró y ella va a decir entonces ok dame entonces tu nombre tu nombre y apellido y ahí ella podría buscar por nombre y apellido en el primer ejemplo llamada de por eso que no fue posible ver la navegación en ese segundo ejemplo buscó en un sistema legacy en un sistema Windows entonces ustedes lograron ver la automatización ingresando en el sistema y buscando las informaciones nuevamente confirmó las informaciones ahora sí la confirmación fue exitosa entonces abrió más detalles acerca de la persona entonces ahí tiene la información de dirección con calle y todas esas informaciones y ahí un menú de acciones que acciones posibles son para este cliente entonces por ejemplo actualizar detalles de su de la base de datos para este cliente generar documentos de la póliza entonces imagina que la persona llamó el centro de contacto para actualizar ok entonces el agente solo aprieta la opción actualizar llena con la información en el formulario la información correcta aprieta ok ejecutar automatización y listo ahí lo que ya ustedes están viendo es la automatización atendida trabajando actualizando sus datos en los sistemas del banco el sistema de mainframe y el sistema web del banco ya actualizó los dos entonces este es un ejemplo real entonces de automatización atendida ya utilizando los recursos específicos de automatización atendida que sería en este caso un formulario entonces para finalizar ya estoy sin tiempo esa sería entonces la idea de mi parte de la presentación mostrarles la diferencia entre cómo desarrollar una automatización atendida y cómo desarrollar una automatización desatendida no es solamente acordarse de que si uno ejecuta en el servidor otro ejecuta en la máquina local sino que también saber que por uno ser ejecutado en el servidor por el otro ser ejecutado en la máquina local eso también va a significar diferencias en cómo voy a desarrollar en un caso en el caso de la automatización desatendida esa automatización tiene que funcionar 100% sola no puedo poner por ejemplo un message box en el medio del proceso en el caso de la atendida yo estoy libre para hacer cualquier tipo de interacción con la persona incluso crear formularios crear interfaces de usuarios que sean súper complejas y completas y salir un poco de este mundo del message box y del input dialog message box input dialog no son las únicas dos maneras posibles para crear una automatización de hecho veo que tengo más tiempo perdón tengo más 10 minutos entonces aprovecho para mostrar cositas más entonces muchos desarrolladores si utilizan el message box acá cuando tienen que enviar un mensaje para un bot atendido o el input dialog creo que así se llama sí el input dialog cuando tienen que preguntar cuando quieren pedir informaciones para el usuario cuando quieren algún parámetro para seguir con la automatización la verdad es que esas son solamente dos maneras de hacer interacciones con el usuario entonces utilicen también esta parte de formularios y el call out los formularios hacen parte entonces de este paquete de esta dependencia uapath.form.activities entonces para agregar en su proyecto solo tienen que empezar un proyecto nuevo en estudio apretan acá administrar paquetes todos los paquetes y buscan entonces por este nombre uapath.form.activities y ahí lo instalan toda esta parte de formularios fue creada hace un año creo que la primera versión que tenía esa parte de formularios fue la versión 19.10 así que todos los clientes que tienen por lo menos la versión 19.10 pueden usar todas las funciones de forms sin ningún problema de hecho creo que hasta clientes que están con versiones un poquito más viejas también logran instalar este con todas esas opciones acá de formularios ok yo voy a pausar ahora la presentación para ver si ya tenemos alguna consulta acerca de todo eso o si alguien quiere hacer alguna consulta acerca de esa parte de bot de automatizaciones atendidas de formularios de callouts voy a escribir ahora en este momento yo ya ya respondo esas consultas si entienden la confianza de escribirlo por el chat o también escribir o hablarlo por audio y hacer las preguntas este es el momento que podemos aprovechar todas las preguntas que ustedes quieran tenemos a Vinicius que es pre-venta en todos los temas de UiPAD y pueden aprovechar este momento para hablarle directamente a UiPAD cualquier consulta que tengan no tengan miedo incluso por micrófono si desean tenemos este veo una pregunta de Leo que nos pregunta por el tema chatbot si también se puede solicitar ayuda humana tal vez integrarlo con el action center pregunta si es posible no hay ningún problema de hecho toda la plataforma UiPAD se puede integrar la única cosa es que el action center es cuando es para tener una interacción humana entonces hay solo que considerar esto en su caso de uso porque es posible entonces que el humano tarde un poquito para responder esta tarea del action center entonces si es una respuesta que ya quiere en vivo para el chatbot entonces eso podría tardar un poquito pero dependiendo del caso de uso no sería ningún problema a veces quizás a través del chatbot su cliente va a pedir una solicitud va a hacer una solicitud pero para realmente completar para hacer la solicitud la automatización va a pedir una intervención humana y puede hacerlo a través de action center sin ningún problema así que si es posible yo veo que también otra persona preguntó si es posible integrar la plataforma UiPath con otras tecnologías de chatbot no solamente el Dialogflow que es lo que fue presentado hoy y si es posible básicamente todas las plataformas de chatbots se pueden integrar con la plataforma UiPath Dialogflow es un ejemplo él también comentó acerca del Druid de hecho el Druid es un parcero estratégico de UiPath si un cliente quiere comprar chatbots puede comprar Druid a través de UiPath entonces solamente tendrá que contactar a UiPath y comprar incluso la plataforma de chatbots a través de UiPath no tendrá que llamar UiPath y Druid dos compañías distintas para comprar se puede comprar todo a través de solamente una pero muchas otras también yo conozco por lo menos ejemplos de quizás unos seis chatbots que yo ya vi funcionando en conjunto con UiPath es que para este ejemplo específico él mostró Dialogflow pero es básicamente todo con lo que no sé que no es posible integrar con UiPath a ver si tenemos alguna consulta más alguien tiene alguna pregunta adicional sobre el tema de bots quizás yo quisiera hacer una pregunta aprovechando esta Vinicius y cuál ha sido la experiencia en los temas referentes por ejemplo Vinicius a los de voice bot por ejemplo ¿no? por los contact center algún tema de intelligence ¿no? con inteligen automation ¿ha habido alguna experiencia? yo sé de un cliente que está implementando una solución en que su cliente no va a escribir para el chatbot sino que solamente no me acuerdo el nombre de la tecnología pero a través de una tecnología usted habla usted como es casi como el Siri de los iPhones o el Google entonces usted habla hace la solicitud a través de la voz y ahí esa tecnología va a entender lo que pide la persona va a transformar esto en un texto y ahí este texto si llama las automatizaciones construidas utilizando tecnología UiPath a través de la API de orquestrador entonces usted podría con su voz a través de su boca llamar automatizaciones UiPath es un cliente que está implementando eso y hasta ahora ha sido súper interesante creo que está en Estados Unidos este este cliente solo no me acuerdo ahora sí como por memoria el nombre de la tecnología que usó para hacer este reconocimiento de audio por ejemplo por ejemplo Camilo nos menciona del texto speech de I.M. Watson creo que hay un reto que siempre es claro cuando es en el idioma inglés hay mucho know-how y mucho research en relación a eso pero alguna vez he escuchado que en las lenguas hispanas o latinas hay un nivel adicional de la complejidad por el tema de cómo interpretar una palabra no por ejemplo este hay expresiones no regionales de la forma como se expresan y eso tiene que agregarse dentro de la inteligencia ya sea a través de un intent por el NLP o ya sea a través de la interpretación del NLP en un voice box ahí podrías comentarnos algo Vinicius si claro mira la mayoría creo que casi todas las plataformas ya vienen listas para el español de hecho español es uno de los idiomas más hablados en el mundo entonces español específicamente no es un problema tan grave lo que sí pasa son las expresiones entonces muchas veces en inglés las personas ya están más acostumbradas con este mundo más globalizado entonces ellas entienden que cuando están hablando con un sistema ellas van a evitar un poquito usar tantas expresiones entonces la manera como habla una persona de Australia no es tan distinta como la persona de Estados Unidos por ejemplo entonces yo creo que sería como lo único que hace un poquito más difícil el español sería eso entonces entrenar su automatización para comprender estas expresiones entonces el chileno va a hablar considerablemente de una forma distinta a como habla un venezolano un mexicano un uruguayo entonces sería solamente enseñar esas diferencias pero no es mucho más complejo español es aún uno de los idiomas más hablados en el mundo entonces casi todas las plataformas sino todas ofrecen soporte para el idioma español listo este tenemos más preguntas Leo nos pregunta en escenarios de automatizaciones híbridas cuando el robot trabaja el humano podría obstruir la automatización por error es una buena práctica de adaptar el computador mouse muy buena pregunta muchas gracias tengo la oportunidad de mostrar algo súper interesante que me gustaría haber mostrado pero se me había olvidado gracias tu pregunta me acordó de demostrar algo súper interesante depende dependiendo de lo que vas a hacer la automatización puede trabajar en background sin ningún problema entonces especialmente cuando es browser entonces no necesita bloquear teclado ni nada si necesario puedes entonces hay acciones en UiPath que te permiten bloquear el input del usuario pero la idea no es esa de hecho no recomendamos tanto porque la idea es que no utilice no ocupe tanto la máquina del usuario es que el usuario pueda seguir trabajando de hecho es lo que estaba ya en la lámina trabajando en conjunto entonces no es el bot robando el control del computador y mira tenemos una herramienta tenemos una función que es una novedad fue agregada en la versión 20.4 como una una función que estaba en previa y ahora con la versión 20.10 que oficialmente estará disponible para todos desde desde lunes lunes 26 es lo que llamamos de PIP picture in picture entonces yo puedo ejecutar una automatización en español salió como imagen en imagen de hecho no me gustó esa traducción y si tienen alguna sugerencia de un nombre mejor para picture in picture avísenme que yo puedo cambiar esa traducción yo hago parte del equipo que cuida de las traducciones para español mexicano y portugués brasileño así que si hay algo que no les gusta la traducción avísenme que yo pido para cambiar pero básicamente desde la versión 20.4 y especialmente en la versión 20.10 al momento de empezar una automatización atendida yo puedo pedir para que eso sea iniciado en un ambiente apartado que no va a ser el mismo ambiente que yo estoy trabajando entonces cuando yo activo esta opción picture in picture entonces él va a crear una segunda sesión de usuario acá en esta cajita y va a lanzar el proceso automático desde ahí desde ese ambiente automático entonces la misma automatización demo bot que yo había presentado allá en mi escritorio ahora voy a correr en este ambiente picture in picture entonces vean que la automatización ya empezó está acá el icono del UI bot y acá está la automatización adentro entonces no está en mi en mi escritorio sino que está adentro de esta ventanilla ahí está la automatización acá adentro entonces si tengo que seguir trabajando ok saco el focus y ahí sigo trabajando sigo haciendo otras cosas acá sin ningún problema entonces si estoy trabajando con la aplicación legacy ella podría estar trabajando acá en este ambiente apartado sin ningún problema mientras yo estoy trabajando acá entonces acá está el picture in picture y acá está mi ambiente puedo dejarlo grande si necesario para revisar alguna cosa o puedo dejarlo acá chiquitito y sigo haciendo otras tareas sin ningún problema entonces voy editando mi 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 powerpoint voy a desarrollando nuevas automatizaciones y mientras eso todo está acá en ejecución en este pequeño ambiente apartado entonces ya no es más necesario bloquear teclado ni bloquear mouse solamente se ejecuta entonces en ese ambiente picture in picture ojo eso solamente está disponible desde la versión 20.4 entonces si ustedes están con un cliente por ejemplo en la 19.10 19.4 18.4 antes es necesario actualizar entonces su ambiente y en la versión 20.4 todavía estaba en preview estaba en prueba es considerada una función estable desde la versión 20.10 entonces si ustedes quieren realmente usar esta función de picture in picture mi recomendación es instalar entonces la 20.10 antes que nuevamente estará disponible desde el lunes ya está disponible para community los que usan en community ya ya tienen acceso a la 20.10 pero la versión enterprise estará disponible desde el lunes 26 de octubre de 2020 gracias por la pregunta casi se me olvida de mostrar esta parte de picture in picture es como si fuera una máquina virtual más o menos porque no estamos hablando de nada virtualizado acá es todavía su computador es una sesión de usuario aparte pero con mi mismo usuario entonces si vengo acá y apreté el start va a mostrar como Vinicius entonces es una otra sesión del mismo usuario entonces es como si fuera una máquina virtual pero no estoy hablando de la parte técnica no es una virtualización así que no te va a comer 4 4 gigabytes de memoria un procesador entero ni nada entonces no va a ser tanto problema yo tengo Windows 10 normal no es server ni nada y hay un límite de sesiones que se pueden crear o solamente es uno no sé si si hay un límite yo tengo que revisar esto pero no recomiendo tener más de una sesión mismo que sea posible porque el computador quedará con una performance horrible teniendo su sesión con más un montón de picture in pictures al mismo tiempo la performance no será muy buena entonces mismo que sea posible eso yo voy a revisar no vi como quedó la versión final 20.10 y ahí tengo que revisar como quedó ahora con la variable vinicio es una consulta cuando tienes ya la versión enterprise de UiPad para poder actualizar todo el tema de entiendo que cuando se compra el enterprise te dan tanto el estudio como el orquestador para que puedas instalarlo para la actualización de estas versiones que se tiene que hacer es decir si te han enviado un estudio de anterior versión para que puedas migrar a la nueva ok mira son algunas cositas todo esto está disponible en la página oficial de documentación de hecho voy a hacer ahora en vivo con ustedes yo voy a ingresar aquí mi navegador en este caso google chrome yo voy a buscar por UiPath upgrade a ver si solo con eso ya encuentro lo que quiero ahí ya encontré es el primer link entonces acá tiene instrucciones de cómo actualizar y al mismo tiempo mientras carga yo voy a buscar un otro link interesante acá que se llama creo que confability matrix creo que es esto son dos links importantes para que ustedes dejen grabado ahí en su navegador este link voy a empezar por este tiene la matriz de compatibilidad de orquestrador con robots esto es muy interesante porque en UiPath nosotros es una gran diferencia que tiene UiPath con respecto a cualquier otra plataforma de RPA usted no necesita tener el orquestrador con la misma versión de estudio y robots ustedes podrían tener por ejemplo el robot una versión dos versiones más adelante que el orquestrador y al revés también es posible entonces acá en este link que se llama about backyard and forward compatibility ustedes encuentran para cada versión de orquestrador soportado cuáles son las versiones de bots que son soportados entonces por ejemplo si yo tengo el orquestrador 20.4 yo puedo tener los robots en la 20.4 19.10 19.4 y 18.4 si yo tengo por ejemplo el orquestrador 19.10 funciona con robots 19.10 si yo tengo el orquestrador 19.4 funciona con robots 19.10 19.4 y 18.4 entonces acá yo sé específicamente qué versión de cada producto funciona con cada cosa eso es interesante y solo existe con el mundo UiPath en nuestras plataformas básicamente cuando vas a hacer el upgrade tienes que detener todo y actualizar todo de una y acá no yo podría por ejemplo un día hago upgrade del orchestrator otro día hago robots por ejemplo obviamente que es interesante mantener todo en la misma versión pero imagina que tengo un espacio para actualización muy corto no tengo tiempo para en un día actualizar todo ok entonces un día actualizo solo el orquestrador otro día actualizo robots eso es posible es recomendado siempre mantener todo en la misma versión pero por lo menos es posible entonces por ejemplo imagina un cliente que tiene el orquestrador no sé en 19.4 y sus robots también en 19.4 ustedes podrían actualizar para el orquestrador 20.4 y sus robots van a seguir funcionando cuando se termine el upgrade porque el bot 19.4 es conectable con el 20.4 los robots van a seguir funcionando y ahí después que termine el upgrade del orquestrador ahí yo voy y actualizo los bots entonces esa sería como la primera cosa a considerar esta tabla de compatibilidad orquestrador bot y el segundo punto sería entonces cómo actualizar entonces el orquestrador entonces acá en la documentación en la sesión de instalación y upgrade en la sesión en la subsección del orquestrador tiene un link que se llama acerca de actualización y migración y ahí para cada versión que ustedes están siempre revisen este link porque esta documentación cambia para cada versión entonces acá yo estoy mirando la documentación de la 20.4 si yo quisiera mirar otra versión yo cambiaría acá entonces acá dice mira para actualizar directamente para la 20.4 yo podría estar en alguna versión 19 por ejemplo la 19.4 la 19.6 la 19.10 o la 18.4 entonces yo sé que versiones la 20.4 soporta el upgrade y ahí acá me enseña como cuáles son los posibles tipos de instaladores hay uno que se llama uapassorchestrator.msi si estoy trabajando con Azure tengo un script también tengo el platform installer y ahí tiene todas las instrucciones acá por ejemplo detenga el IS haga eso haga esa otra cosa entonces acá tiene como todas las 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 informaciones útiles para hacer el upgrade entonces por ejemplo yo voy a usar el instalador de Windows el uapassorchestrator.msi entonces acá ya te dice como cuáles son las otras cosas dice ah mira revisa si su certificado digital está válido y ahí tiene como los links los requisitos y todo eso y ahí acá tiene todas las instrucciones entonces básicamente sería eso revisa esas dos páginas la página que tiene la matriz de compatibilidad la tabla de compatibilidad y la página de instrucciones y siempre considerando la versión que quieres actualizar entonces yo quiero poner mi cliente en la 20.4 entonces revisa la página para la versión 20.4 yo quiero poner mi cliente en la 20.10 entonces revisa la versión de la página para la 20.10 porque las instrucciones pueden cambiar entonces acá está mira la misma página pero ya mirando para la la versión 20.10 entonces la misma documentación que yo tenía antes pero ya mirando considerando la 20.10 es muy sencillo es muy sencillo y si por alguna razón ustedes tienen algún cliente que está con una versión muy vieja por ejemplo un cliente que hasta hoy se quedó en la 18.2 las versiones nuevas ya no aceptan más un upgrade directo ok pueden acceder dos upgrades un upgrade intermediario por ejemplo para la versión 19.10 y después el upgrade para la 20.10 entonces todos estos escenarios son posibles la instrucción como el IES tiene que estar stopped si no no funciona entonces todo lo que necesitan hacer acá voy a responder una pregunta acá que está en el chat regresando en el asunto del picture in picture el picture in picture se podría usar para bots desatendidos no el picture in picture es solamente para bots atendidos pero hay algo similar cuando estamos hablando del mundo desatendido que son los high density robots que de hecho no es ninguna novedad ya existe por lo menos hace unos dos años dos años y medio si ustedes no conocen solo buscar acá en la documentación oficial con este nombre high density robots UI path ahí es para un ambiente de Windows Server y ahí básicamente él crea sesiones distintas de usuario para 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 cada proceso para cada robot entonces yo podría tener un único servidor de Windows Server Windows Server 2016 por ejemplo 2019 2012 R2 y tener unas 5 6 10 15 sesiones de usuario cada uno con su entonces eso se llama high density robots ahí dejo acá el link para para su referencia posterior pero la parte de picture in picture es realmente solamente en un ambiente atendido es que antes no teníamos algo así para para atendido a ver si tenemos más consultas si alguien quiere hacer una consulta aprovecha puede hacerla por chat o es una consulta bueno mi pregunta va actualmente se puede utilizar dos ejecuciones de robot en un solo en una sola máquina por ejemplo el caso de que digamos un robot se ejecute por background y sea un lector de correos electrónicos que cada vez que leo un correo imaginemos que sea por un get imap puedas estar a la expectativa de que un tipo de correo llegue y puede ejecutar pero en la misma máquina puedes hacer otras ejecuciones sin ningún problema no entendía que hasta el momento no se puede hacer esa ejecución ese tipo de robots pero cuéntame un poco como si es que tienen esa forma o esa posibilidad de que se haga una mejora en esa parte del tipo de ejecuciones perfecto muchas gracias por su pregunta de hecho es una pregunta muy muy interesante ahí también dejo acá el link para referencia eso se llama background process acá está el link de la documentación que tiene todos los detalles y ahí acá está es una plantilla para creación de procesos que pueden ser ejecutados en paralelo en el mismo bot en conjunto con un foreground process entonces son ilimitados bots ilimitados procesos de background en conjunto con uno de foreground entonces cómo funciona eso existe desde la versión 19.10 así que ya son tres versiones que soportan eso cuando ustedes están acá en inicio al momento de crear un proyecto nuevo hay una plantilla llamada proceso en segundo plano este tipo de proceso no te permite hacer interacciones de UI entonces no puede hacer click types ni nada de eso pero por ejemplo si solo va a llamar bases de datos APIs trabajar con archivos Excel y cosas así ok no tienes interacción con UI puedes crearlo como proceso de segundo plano y ahí puedes correr estas automatizaciones de background al mismo tiempo que una aplicación de foreground cómo funciona la parte de licencia eso es muy importante ojo si estoy si estoy hablando de automatización atendida mismo que sea una licencia desatendida de hecho mi computador acá yo estoy con una licencia desatendida pero lo que lo que significa atendido desatendido es de dónde salió el play si el play salió desde el orquestrador se considera desatendido si el play fue acá se considera una automatización atendida déjame solo ejecutar algo acá super rápido ok después lo mostro si el play es ejecutado por acá no va a utilizar licencia entonces yo podría tener una automatización atendida en ejecución yo puedo apretar play en otras automatizaciones de background que todas van a ser ejecutadas en solamente una licencia solamente va a ocupar una licencia si estos plays en esas automatizaciones de background fueron realizadas manualmente a través del assistant a través de esta aplicación si el play salió del orquestrador mismo que sea un proceso background él va a consumir licencias distintas entonces yo podría tener un proceso background en ejecución al mismo tiempo de un proceso foreground pero si estos plays salieron del orquestrador va a ocupar dos licencias distintas mismo que sea un proceso background para que no ocupe una licencia adicional algún usuario tiene que realmente apretar el play acá en este proceso background pero realmente te recomiendo entonces averiguar esta opción acá crear procesos con esta plantilla de segundo plano y ver cómo todo funciona ok ok la verdad es muy interesante justamente quería saber ese tema de licencias porque ahí es un poco interesante conocer esto hay muchos casos muchos escenarios que te presento entonces espero que también le haya ayudado al aforo aquí en estas dudas gracias de nada a ver creo que llegaron preguntas en el chat veo que está naranja listo creo que ya no tenemos más preguntas de la audiencia bueno gracias Camilo también por los comentarios porque esto estos espacios nos ayudan un poco a profundizar más estos temas hablar más no hablamos de algunos temas en particular y por ahí vamos preguntando y absorbiendo dudas entonces Chere por eso no sé si quieres comentar algo más Vinicius no es suficiente para hoy es mucha cosa lo que sí voy a comentar es que nosotros vamos entonces a empezar de hecho yo presenté un webinar hace un par de horas acerca del documento understanding en una semana más entonces más o menos el día 29 o 30 de octubre esta grabación estará disponible en la página oficial de UI Path del webinar que yo presenté hoy y bueno el lunes como ya comenté dos veces sale la nueva versión la versión 20.10 este va a ser un release súper importante para UI Path no sé si ustedes saben pero UI Path siempre tiene dos releases todos los años una versión .4 y una versión .10 entonces ¿cómo son las versiones de UI Path? es siempre el año punto el mes de hecho pueden ver acá versión 20.4 fue la versión de abril de 2020 ahora la versión 20.10 la versión de octubre de 2020 el año pasado la 19.4 la 19.10 el próximo año va a ser 21.4 21.10 siempre dos releases al año siendo que el release .10 es un release de LTS como llamamos Long Term Support va a ser soportado por hasta tres años así que es un release súper importante para nosotros y nosotros vamos a tener una serie de webinars para presentar entonces las novedades de la versión 20.10 ellos van a ser anunciados en los próximos días luego después que salga el release la versión 20.10 el lunes en algunos días después ya vamos a empezar a invitar a nuestros usuarios para para estos nuevos webinars con todas las novedades de la versión 20.10 y yo ya vi cómo está esa versión y está llena de cosas interesantes llenas de novedades si a ustedes les gustó esa parte de picture in picture es solo como una prueba de lo que espera la versión 20.10 sí la verdad hay varias bueno hay muchas mejoras que se vienen y ahí bueno también hay algunas preguntas por ahí de mejoras que quizás también aportamos como usuarios o como que utilizamos la herramienta ¿no? entonces la verdad esta esta se ve en todas estas reuniones que estamos realizando muy nutritiva para todos porque justamente compartimos todas estas cosas así que no va a ser esta la la primera vez que traigamos así también exponentes como Vinicius ¿no? sino que también vamos a seguir en los próximos eventos también teniendo más sorpresas así que ahí quizás Arturo si también quieres decir algo No en realidad si quería mostrar un poco el cierre creo que tenemos una última pregunta de Nicole Castro ella pregunta sobre el tema si los chatbots ayudan al usuario en una interacción para que vende inputs que puedan ser utilizados por el bot para un proceso de actualización de datos a veces que es un caso que tiene ¿no? por ejemplo entonces menciona por el caso que hizo Brian ¿no? entonces podría ser viceversa o sea que nuestros inputs sean documentación que se quiera trabajar digitalmente en un archivo entiendo que por lo que entiendo es un chatbot que utiliza para imputar algún documento ¿no? me parece que es un mix ahí lo puede decir este Vinicius es un mix entre un chatbot con un activity que llene información a un word ¿no? a otras fuentes ¿no? me parece sí sí básicamente cuando se llama un chatbot uno oh mi mano ahora tengo mano cuando cuando se llama un chatbot ustedes pueden pueden pedir pueden solicitar inputs parámetros y entonces ejecutar automatizaciones ya con estos parámetros entonces el chatbot no es solamente para obtener y enviar textos sino que también para obtener parámetros y enviar esos parámetros para que los bots trabajen y una vez que los bots están trabajando ellos pueden hacer básicamente de todo pueden incluso crear un archivo Excel y responder ese archivo Excel pueden enviar ese archivo Excel de vuelta para la persona por ejemplo enviar un correo para la persona el chatbot podría incluso preguntar ok ¿cuál es tu correo electrónico? y ahí trabaja y ahí envía como un adjunto ese archivo que la automatización estaba trabajando así que básicamente todo es posible listo y como para cerrar algunos temas importantes ¿no? creo que este ejemplo sigue la filosofía de un robot para cada persona ese es un buen ejemplo de automación atendida para los automation users entonces no solamente es la herramienta para los desarrolladores sino para los ciudadanos y las personas de automatización el usuario que pueda ejecutar sus automatizaciones de manera sencilla a través de una interfaz es el mejor ejemplo que ha hecho Vinicius resume la filosofía de UIPAT el otro tema importante es que esto es más que un producto ¿no? hay formas de cómo seguir mejorando nuestros conocimientos tenemos el academy para poder seguir entrenándonos las certificaciones o credenciales que nos da un batch reconocido en el sector está en todo el tema de integración tecnológica ¿no? hablamos de Watson seguramente Lewis de Microsoft también puede ser y otras herramientas que forman parte del ecosistema Druid por ejemplo si hay dudas o consultas está el fórum que te da UIPAT las comunidades como nosotros que permite conectar a todo el ecosistema de expertos tanto de la misma comunidad como sucede también con UIPAT el marketplace con componentes reusables es otra buena técnica de poder generar nuevas formas de integración y los global business partners que ayuden en los procesos de implementación un poco más para el delivery ¿no? entonces es un poco el ecosistema que existe en UIPAT que no solamente es el UIPAT estudio del orquestador ¿no? es mucho más amplio este invitarlos que también se ha lanzado justamente la hackathon sobre la nueva versión del producto la 2010 entonces ellos están disponibles ¿no? este evento ya inició el 19 de octubre y estará terminando con el anuncio de los ganadores el 16 de diciembre ¿no? entonces es importante que en la comunidad participen se pueden formar equipos de 4 personas para que fueran parte de los eventos si lo hacen nos comunican un poco para comunicarlo en el foro ¿no? este y bueno hay premios de por medio y hay 4 categorías en las cuales uno puede participar con productos lo bueno es que si ustedes inscriben y descargan la versión Community 2010 uno puede pedirle a UIPAT que pruebes los trailers los productos y puedas hacer las integraciones entonces eso está interesante ¿no? y lo otro también importante es que el 15 al 17 está UIPAT Reboot World Festival ¿no? un evento donde se va a hablar de los temas de UIPAT los temas a nivel ¿no? se va a hablar a nivel mundial y creo que es importante para que podamos juntos compartir los temas de automatización y lo que viene ¿no? se le dan un poco las ideas este cómo empoderar a las personas y las organizaciones con estas temas esto nos va a dar también bastante input para empezar el 2021 con más eventos ¿no? en la comunidad eso es y nada recordarles que pueden participar también activamente en la comunidad como speakers ¿no? este ahí está el QR para que puedan ingresar este también está la comunidad entran al UIPAT este la comunidad por Slack y buscan el hashtag que está asociado a Local Lima Perú tenemos 13 participantes esperamos que sigan participando sigan exponiendo ideas y podamos seguir creciendo en la comunidad entonces eso sería lo que quería comentarles no sé si ya lo quisieran este comentar creo que ya no ya son 2.44 para ti deben ser las 10.44 ¿no? para mí para mí también sí ya es casi mañana listo a todos muchas gracias por su participación gracias por participar en el evento este vamos a anunciar lo más probable es que iniciemos el 2021 ¿no? este un nuevo evento pero este igual vienen los que quieran participar en el Call for a Speaker y vemos la próxima fecha y coordinamos y vamos a lanzar este comunicados ¿no? gracias a todos ustedes muchas gracias a todos listo ¿no? 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 ¿no?